Hoy Hoy he vuelto a caer en el vicio, he olvidado la vieja promesa de ayer Hoy he entrado en el almacén Tú me has obligado a vivir de nuevo alcoholizado Tú, tú te has marchado, me has dejado tirado en el atlet Hoy Tengo mi alma una botella y cada día observo tu retrato otra vez Tú me has obligado a vivir de nuevo alcoholizado Tú, tú te has marchado, me has dejado tirado en el atlet ¡Gracias! 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 Ahora Yo 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 Tú me has obligado a vivir de nuevo alcoholizado Tú, tú te has marchado, me has dejado tirado en el andén Tú me has obligado a vivir de nuevo alcoholizado Tú, tú te has marchado, me has dejado tirado en el andén Tú, tú te has marchado, me has dejado tirado en el andén Tú, tú te has marchado, me has dejado tirado en el andén Tú, tú te has marchado en el andén Todo me gusta la fiesta nacional, todo me gusta el toro sanar. Así tocaron la corneta, salió el toro haciendo tiruetas. El viejo estaba acojonado, de ver que el toro era muy bravo. Y allí en el centro de la plaza, en todo el pecho espalmó una jornada. ¡Cómo me gusta la fiesta nacional! ¡Cómo me gusta el toro sanar! ¡Cómo me gusta la fiesta nacional! ¡Cómo me gusta el toro sanar! ¡Cómo me gusta el toro sanar! ¡Cómo me gusta la fiesta nacional! ¡Cómo me gusta el toro sanar! ¡Cómo me gusta la fiesta nacional! Como me gusta, pero el todero, tan claro ¡Pobre! 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 Y el hombre al que amaste te esco a traicionar Trabalgando día y noche por las calles de la ciudad Tienes un hijo al que alimentar Por eso te ofreces en la esquina del bar Russell, has sufrido mucho ya Pero eso ahora, ¿qué puede importar? No sé, solo quieres ver crecer Al hijo de aquel que no podrás olvidar Trabalgando día y noche por las calles de la ciudad Tienes un hijo al que alimentar Por eso te ofreces en la esquina del bar Tienes un hijo al que no podrás olvidar Tienes un hijo al que no podrás olvidar Trabalgando día y noche por las calles de la ciudad Tienes un hijo al que alimentar Por eso te ofreces en la esquina del bar Tienes un hijo al que no podrás olvidar 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 El odismo de su vuelta El odismo de su vuelta Es un clérido fantoche Calificada y moral El cine de medianoche Y animado a los cristianos para poder empezar Con las fuerzas de la patria, la cruzada nacional El odipo de su huelta Es un pachaterrazo Se ha mirado de nosotros Y solo piensa en su dios Y animado a los cristianos para poder empezar Con las fuerzas de la patria, la cruzada nacional Nacional Y animado a los cristianos para poder empezar El cine de medianoche Y animado a los cristianos para poder empezar Y animado a los cristianos para poder empezar Yo tenía otra tía Otra tía verde Y una noche me lo pintaron De amarillo Y a nie la amarillo no me gusta nada A nie la amarillo no me gusta nada A nie la amarillo no me gusta nada Y a nie la amarillo no me gusta nada Y yo te veía otra tía Otra tía verde Y una noche me lo sentaron De morir Y cogí la pistola de la mano del servidor Y me fui a matar a la pistola, la maría, ventana mía Ven a la pistola, la maría, ventana mía Ven a la pistola, la maría, ventana mía Ven a la pistola, la maría, ventana mía Un, dos, tres, ya! 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 y pacharán, la noche no te sorprenderá, si quieres saber algo más. Pásate fiestas o Navidad, pásate fiestas o Navidad, pásate fiestas o Navidad, pásate fiestas o Navidad. Es lo que más gusta la gente de mi ciudad, comer, dormir y trabajar. Ya no quedan fuerzas ni ganas de pensar, comer, dormir y trabajar. Comer, dormir y trabajar, comer, dormir y trabajar, comer, dormir y trabajar. Comer, dormir y trabajar. Comer, dormir y trabajar. Comer, dormir y trabajar. Atardece Nueva York, todos dentro del avión, estamos preparados para la invasión. Esta noche en Washington, los generales, maricones, hacen el amor en el jeep, mientras nos atrapan los chavos, hasta morir. Comer, dormir y trabajar. Comer. Comer, dormir y trabajar. ¡Gracias! 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 Mi nave de su torá se acerca al final Mis enemigos han quedado sin rival Miles de ellos destruidos sin piedad Y ahora he conseguido otra nave más ¡Gracias! 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 Esta nueva máquina sí que es desfilar Porque hasta que Ramos siempre ganará Las dos difíciles, con tanta precisión Que llegará al final siendo todo un campeón Intenso en mis caminos, lo bobo que soy Pues estas máquinas te dan mucha emoción Pensar que algún día yo podía ser Uno de los mejores defensores de la ley Tengo muchas ganas de volver a jugar Lo intentaré otra vez, no me dejaré Hasta ya sucederá esta vez Laga que vamos por dos Luchando siempre contra el invasor Tengo muchas ganas de volver a jugar Lo intentaré otra vez, no me dejaré a base Ya sucederá esta vez, la base va a punto de dos Luchando siempre contra el invasor Lo intentaré otra vez, no me dejaré a base Lo intentaré otra vez, no me dejaré a base No me dejaré a base Yo puedo imaginar Las hostias que nos vamos a pegar La paz más está en el bar Sonrisas que despiertan tu problema Te mueves al compás Repites esas cosas sin parar ¿Dónde está la unidad nacional? Las palabras del general La conciencia y la verdad ¿Dónde está la unidad nacional? Recuerdas el ayer Las cosas que sabría realizar Disparos a matar La gente te quería revelar Ahora estás en el bar No te interesa No te interesa la conversación No te interesa la conversación Te encierras en tu arroz Hasta que aquí te vengan a buscar ¿Dónde está la unidad nacional? Las palabras del general La conciencia y la verdad ¿Dónde está la unidad nacional? ¡Dónde está la unidad nacional! ¿Dónde está la unidad nacional? ¡Gracias! ¡Gracias! Los tiros sonaban ya cercanos Nadie sabía qué hacer La busca entre los disparos Pregunté, nadie la vio La encontré muerta en el suelo Sé muy bien quién la mató ¿Cómo pudo pasar? Arrastrado por el odio Sus ansias de gobernar Su poder surgió del lodo Los herederos del mismísimo Franco La corona y el altar El que no acabó de morir Puedo ahora resucitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!